y te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión. Hace unos días atrás la gente de Xite Audio me exigieron licencias de dos de sus recientes plugins. Uno es el que ves en pantalla, el KSHMR o casi MIRT Chains, del cual les voy a hablar hoy y a futuro les compartiré la revisión de otra belleza que se llama Vision. Es un plugin para hacer análisis espectral, pero después hablaremos del mismo. Hoy vamos a centrarnos en esta utilidad. Realmente no es un plugin que te permite agregar o procesar tu audio agregando algún tipo de efecto. Es básicamente un utilitario con el cual podrás cargar múltiples plugins y crear cadenas, como su nombre indica, Chains, de los mismos para luego procesar otras fuentes de audio dentro de un mismo proyecto. Es decir, no necesitas cargar una serie de plugins, sino que uno solo hará toda la tarea por ti. Eso me recuerda un poco el concepto que vimos en el plugin de Wave Studio Rack, que inicialmente estaba centrado en los plugins de Wave. Ya recientemente lo abrieron a los terceros, pero ese sí funciona con todos de forma nativa desde su aparición. Es un plugin compatible con plugins de terceros. Ese está dividido en dos secciones, como puedes ver. Tenemos el follower y tenemos el líder. El líder básicamente es el plugin que insertamos en la pista principal, en la cual vamos a cargar todos los plugins que necesitamos que tenga esa pista. Es decir, vas a procesar una batería. Para esta revisión voy a tomar como ejemplo una batería, un drums y voy a aplicar un poco de compresión, saturación y filtrado. Pero sucede que en mi proyecto, puedes ver aquí, tengo una batería. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco baterías. Y en lugar de copiar los mismos cinco plugins en las cinco baterías, lo que voy a hacer es simplemente insertar el follower, que va a ser el que va a seguir los plugins que tengo en el líder. Y esos mismos efectos van a procesar los demás pistas. Espero ser claro. Entonces, ¿cómo funciona esto? El líder lo inserto en la pista principal. Digamos que la pista principal para mí va a ser este drums. Aquí tengo el líder, como puedes ver. Y luego este follower lo voy a insertar en la pista E, que es este que está aquí. Y de igual forma, si quisiera procesar las otras baterías con los mismos efectos que agreguen el líder, entonces simplemente agregaría el follower en las demás pistas de batería. Ok. En la pista 1, en el loop, en la pista C. Y con eso, los efectos que yo agregué aquí en el líder, en automático, podré cargarlos en el seguidor. Ese es el concepto. Cliente-servidor, básicamente. Tenemos una interfaz de audio en donde podemos nosotros guardar nuestros presets. Aquí tengo el mío. Ya hice uno que se llama Filter Disk Drums HSP. Filtrado, distorsión, sobre baterías y en este caso, Home Studios Producciones. Desde aquí puedo cargar claramente el preset inicial. Ahí paseamos el accionar del plugin. Por aquí puedo sincronizarlo. Y esa sincronización lo que hace es activar el link o el linkeo o la sincronía. Los procesos que yo haga acá con mis plugins sucedan igual. Se reflejen acá. Si subo el volumen, el volumen va a subirse acá. Si lo reduzco acá en algún plugin, igual se va a bajar acá. Entonces va a haber un seguimiento. Van a estar sincronizados. Desde la parte central puedo agregar plugin. Simplemente doy clic y me aparecerá entonces esta ventana desde la cual puedo colocar el nombre del plugin que desee o por categorías. Él me organiza los plugins. Algo que sucede cuando instalamos el plugin por primera vez es que él hace un escaneo de todos los plugins que tengas instalado en tu computadora. Luego de que haya escaneado los plugins, los va a organizar por categorías. Entonces tengo los de modulación. Me aparecerán todos los que él detectó. Los asociados al tono, reverberaciones, sidechain, efectos especiales, etcétera, etcétera. Esa es la razón por la cual siempre van a estar disponibles tus plugins en uno y otro elemento. En este caso el seguidor y en el líder. Desde acá podemos abrir la misma ventana. Esta de acceder a la lista de plugins. Desde aquí mismo puedes también acceder. Puedes aquí visualizar todo o ST solitos o ST3, por ejemplo, por carpetas, rescanear todos los plugins, hacer un rescaneo total. Ok, eso va a demorarse mucho más claramente. Tenemos grupos que permite vincular líder con el seguidor. Por default, el primer grupo que toma el líder es el grupo A. Entonces yo tengo que inmediatamente vincularlo acá. Ok, si selecciono el grupo B, pues se va a quedar esperando y no va a funcionar. Si tengo el grupo A aquí, pues tengo que colocar grupo A en el seguidor. Desde acá puedo acceder a los macros. Los macros sabemos que son controles generales que permiten la manipulación de muchos parámetros de forma simultánea. Puedo elegir entonces hasta 10 macros. Elijo la que necesito. El plugin del cual quiero crear el macro. De los que tengo en este caso en mi preset inicial, que es este de acá. Puedo elegir el parámetro que quiera automatizar o parametrizar el valor mínimo, el valor máximo y trabajar con el parámetro de aprendizaje si deseo automatizar esos registros, esos cambios. Es bastante flexible, bastante completo y claramente puedo jugar con la escala de la interfaz de ambos plugins. Tanto el líder como el seguidor. En el seguidor tenemos los mismos controles que vendrían a encontrarse acá. Recordemos que este de sincronía es el mismo de vincular o no vincular y puedo visualizar los macros que yo creé en el líder. Lo voy a visualizar aquí en el seguidor y puedo entonces controlarlos. Así de sencillo. Pasemos a mirar entonces cómo ponemos esto en marcha. Ahora me tocó cambiar rápidamente de proyecto porque el anterior estaba sobrecargada a las pistas ya con distintos efectos y realmente no corría el audio. Aquí lo que hice fue insertar entonces el líder en un kit. Esta pista de batería es un kit y el follower en la caja. Vamos a procesar la caja con los mismos efectos que procesamos el kit. Tengo entonces como les indiqué el mismo plugin. Vamos entonces aquí a cargar bass drum, por ejemplo, rápidamente. El escalator vamos a darle un poco de saturación y el wow vamos a aplicar un filtrado de estos. El clip sin el efecto sonaría de la siguiente manera. ¿Qué pasa si blocks un filtro? Ok. Excernde y el poussi. El pul видео. ¿El cuadro? Plan. Gracias por ver el video. 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 ¿Ok? Gracias por ver el video.